Y hola amigos de YouTube, espero que si no entiendan a lo mejor bienvenidos al canal de YMX Supervivencia El día les enseñaré como hacer un increíble kit de supervivencia EDC Totalmente casero y muy muy épico, así que sin más que decir, vamos con la intro Bienvenido a YMX Supervivencia Creatividad Tutoriales Hacks Reviews Y mucho más, suscríbete a YMX Supervivencia Y pues para eso principalmente tenemos lo que es una carcasa de lo que anteriormente sería una Una power style, no, lo que sería una lámpara, anteriormente aquí la tenía Y de esa manera pues vienen estas cajitas, las cuales son impremeables, contra golpes Aunque una vez se me cayó una, porque si no entiendan a ver en un kit de supervivencia que hice Se la voy a mostrar para que vean, ahí quedó la cosa Pero se me rompió de acá arribita, da un buen madrazo que se me cayó un segundo piso Pero pues bueno, era concreto totalmente Entonces pues sí, le di un buen golpe y sí la rompió toda esta parte Pero pues bueno, golpes estos así, pues sí, si aguantan sin ninguna bronca Vean, o sea, si tú lo pegas así, pues no pasa nada Entonces de esa manera pues tenemos aquí nuestra cajita La cual mide menos de 20 centímetros, mide como 15 por 10 aproximadamente Con una anchura de unos 3 o 4 centímetros Eso es muy muy bueno para llevar muchísimas cosas en este kit Que te van a servir en tu día a día o en una salida que tengas de algunas horas en el monte Entonces vamos a ver qué contiene cada Bueno, bien contiene este kit y para qué sirve cada cosa Entonces, para esto la verdad es que es un kit muy EDC La verdad es un kit muy este, muy minimalista Simplemente aquí le coloqué lo que en verdad necesita esa primera mano Es decir, no meterle tanta cosa en los kits Sino que simplemente le he colocado lo más relevante, lo principal de la supervivencia Lo cuales son estas cosas de aquí Entonces, principalmente comenzamos con lo que será aquí un este, multiherramientas, una navaja Aquí la verdad preferí traerme navaja la cual es la, la Spartan Porque tengo otras que son chinas o algunas otras que son de kits de supervivencia más baratones Pero la verdad es que esta tiene muchísima muchísima calidad Y tiene muchas herramientas muy muy buenas Le falta cambiar las cachas, debo comentar Le falta una pieza acá de las pinzitas Son muy relevantes, la verdad yo lo sé Ya las compré, las estoy esperando Pero entonces esta, esta Victorinox La cual es Spartan es muy demasiado buena Porque te salva de broncas muy muy canijas Esta realmente tiene todo lo que necesitas sin ningún problema Tiene lo que es una navaja grande Tiene otra navajita por acá la cual es pequeña Ahí la tenemos la chiquilla También tenemos lo que es un abralatas con un desarmador Tenemos otro desarmador más pequeño con un este Pues este es el destapador, abralatas Este es para pelar hilo Y del otro lado pues contiene también varias cosillas Como lo es este, esto que es un destapacorchos Y esto que es un punzón que sirve para hacer pequeños Bueno, tiene muchas funciones de hacer pequeños agujeros A plásticos, a maderas, este, algunas, este Pues sí, algunos materiales por ahí Y también este sirve para coser un poco lo que es el cuero Y así en uno pues te puede servir otra función A últimas hasta lo usas así como arma de defensa Y de esa manera pues tienen muchas, muchas funciones Con lo que es los punzones Entonces ahí lo tenemos También tenemos lo que es un palillo aquí El palillo te puede servir que para algo que te quedó de comida por ahí Aunque no quieras tocar y lo tienes que revisar Ya tienes tu palillo a la mano Y las pinzitas que la verdad yo sé, yo sé que me hacen falta Ay, yo lo sé Pero sirven para agarrar cosas Para este, pues sí, mover las cosas delicadamente Entre otras cosas Entonces, sin fin de usos Y aquí también tiene esto que es un pequeño Como llavero para core Un porta, portanavajas El cual es bueno porque aquí tienes Aproximadamente son 1 metro 25 Los cuales que si lo multiplicas por los 9 filamentos Que son, son como 11 metros aproximadamente 11 metros y medio por ahí Entonces de esa manera pues tenemos aquí 11 metros de cuerda Los cuales son muy buenos Y vienen aproximadamente en unos 8 centímetros Este, de comprimido Y de esta manera pues sirven muy muy bien Y esta está muy muy dura Entonces pues ahí tenemos el multiherramientas Que realmente este multiherramientas Es lo más que vas a ocupar en la supervivencia Hay veces que con un multiherramientas Te la puedes rifar Obviamente no para hacer este todo Pero sí la mayoría de cosas con un multiherramientas Al menos trabajos pequeños se pueden hacer Entonces una vez que tenemos esto aquí Ya pues es la función del multiherramientas Este y aquí está el mundo del misterio acompañándonos Mundo del misterio MX Ahí por si quieren ver su canal Este terror está muy bueno Y pues este Pues ahí estamos haciendo algunas este Colaboraciones Pero si próximamente pues ya lo veremos en varios videos Y tal recuerden que ya tenemos el YTM oficial Que es videos de terror Ya muchos están suscritos Y pues es algo muy muy chingón Te lo esperamos en los videos de allá Y pues venga vamos a continuar Posteriormente también tenemos lo que es Un este encendedor Este encendedor pues sirve para hacer fuego directo Porque hay algunos que meten Bueno entre ellos Yo he hecho los kits de supervivencia urbanos O kits de supervivencia para acampar de extremos Los cuales traen ferrocerio Pedernales Yescas Este cerillos impremiables Son sin fin de cosas Pero realmente para una situación normal O lo más directo que puedo utilizar Fuego ya directamente desde un mechero El cual es rellenable Y pues simplemente lo que hace es Enciender al momento Al Ahora sí que al clic Ya enciende Entonces Este es muy muy bueno En caso de situación de supervivencia real Para no estar perdiendo fuego No perder el tiempo En lo que consigues O sea consigues una yesca para encender O que sacas el ferrocerio Algunos que no pueden prender O no saben hacer bien la fogata con ferrocerio Todo es con experiencia Y con este Un proceso de aprendizaje Pero algunos que no podemos hacerlo A la primera Y pues de esta manera Tenemos fuego seguro Y fuego muy muy rápido En caso de que tengas Otras necesidades Como buscar alimento O refugios Posiblemente tenemos Esto que es una Lámpara Esta lámpara es de toda la vida La lamparita Ahí la tenemos La cual pues tiene función normal Tiene la función de luz baja Y la función de estrobos Entonces Esta lamparita como tal Es muy muy buena Para Todas las necesidades De la supervivencia Realmente tiene un clip aquí Esta pues es la parte baja Y la parte alta Ok Un momento Antes de continuar En este video Suscríbete Porque el 90% Ustedes no se han suscrito Y también activa la campanita Continuamos Muchas gracias Y entonces Pues ya tenemos Esta parte aquí La cual ahora si ya Ya se acomodó Porque no tenía la pila Se me había olvidado ponerla Ahora si miren Es esta parte Que es la luz fuerte La luz pequeña Y por último Tiene los estrobos Los cuales se hacen pequeños Ahí los tenemos O se hacen de una manera grande Si se expande Aunque los LEDs Al momento que se expande Pues botan menos luz Pero se ven más lados O sea aunque un poco Este Difuminado O con una especie de tierra En caso de que fuese cámara Entonces Este nos sirve para ver En varias distancias Nos sirve para localizarnos En caso de que estemos En algún lugar Perdidos O así mismo Para verificar O ubicar cosas A la distancia Sin necesidad de acercarse O sin necesidad De hacer algún ruido Simplemente prendes tu lámpara Y de esa manera Pues ves lo que hay A tu alrededor Así mismo Si tienes alguna situación De supervivencia real Pues con este puedes llamar La atención Moviéndola hacia todos lados O con los estrobos Para que de esta manera Pues sea Bien bien utilizada Tiene un clip Que lo puedes llevar En tu pantalón O ya sea En una cartera O ya sea En algún bolso O algo así Y pues lo sacas luego Con este clip de aquí Así mismo Esta también sirve como Rompevidrios En esta parte La cual si tú le pegas así Ahí dejó un hoyote Y de esa manera Pues esta te puede servir En caso de que Caigas en algún arroyo O en alguna laguna O en tu carro Pues con este rompes el vidrio Posteriormente lo quitas Con el cuerpo de la lámpara Y de esa manera Puede salir Entonces es un material Muy muy duro No se rompe Entonces ahí tenemos Otra función Y pues este La lámpara es de metal No pesa mucho Pesa como unos 40-30 gramos Al mucho Con pila Y pues mide aproximadamente Unos 12 centímetros Más o menos Entonces La lámpara es muy muy buena Y aquí con este Tienes luz Tienes fuego Y tienes para crear Para cortar Para incluso cazar O hacer trampas Etcétera Etcétera Y algo que si es muy importante Siempre llevar mínimo Dos filos En mi caso Tengo muchas herramientas Victorinox Con la navaja Y también tenemos Este otro Que es un cuchillo W46 El cual es un cuchillo Muy muy bueno Que a mucha supervivencia Les gusta Este tipo de cuchillos Que no es muy caro Pero es muy muy bueno Es muy fuerte Y sacando un buen filo Queda una navaja espectacular Esta es retráctil Y pues está igual Se sirve como una especie De filo Para hacer lo que son Trampas Para hacer lo que son Refugios Para cortar cosas Cortar alimentos Incluso hacer Ya sea una Flecha Ya sea utilizar Esto para cortar Algunas cosas En fin de utilidades Tienen estos dos Y ya se llega a perder uno Pues tienes otro De repuesto En esta parte Y pues todo viene En esta cajita La cual es Impermeable Y contra golpes Ahora si la podemos pegar Sin ningún problema Y pues no se rompe Esta cajita Entonces espero que te haya encantado Este video La verdad es un kit Muy diferente Es un kit muy Muy este Directo Realmente aquí no le metimos Tantas cosas Para que de esta manera Pues sea lo más Presentible que modos llevar Así que tú coméntame Estos son mis cuatro Principales Coméntame tú Cuáles serían tus primeros cuatro No en caso de supervivencia extrema Aclaro En supervivencia urbana O un EDC urbano El cual es Este a primera mano Que es lo que ocuparías Entonces en mi caso Yo ocuparé estos cuatro Que son los más indispensables Pero tú coméntame Cuáles serían tus cuatro Y por qué razón Así que sin más que decir Recuerda Yo soy Jesus Esto sería Gmx Supervivencia Y pues nos vemos Hasta un próximo video Recuerden que la meta Es llegar a 200 mil suscriptores Antes de que termine el 2021 Entonces espero todo tu apoyo Y pues sin más que decir Igual te recomiendo El canal de El Mundo El Misterio Y aquí está el muchacho Andamos aquí ya Haciendo los videos Con todo Y pues igual Ahí está el YTM oficial Que vamos a estar colaborando Y pues ahí estamos Saliendo los canales Entonces nos vemos por allá Que están muy padres Nos vemos hasta la próxima Adiós